¡Hola! ¿Qué tal Majoni? Bienvenido, bienvenido al T-Fight Tactics Soy Oli, pues aún no me conoces Y vamos a ver qué nos ofrecen aquí Me gusta esta Kaylin con velocidad Me gusta esta Kaylin con arco curvo Me gusta mucho esta Kaylin con arco curvo ¡Oh! Lo he cogido, yo lo he cogido, yo lo he cogido ¡Oh yeah! ¡Oh, oh yeah! Veamos qué nos ofrece, como os decía, la partideja En la que ya de momento tenemos un francotirador con arco curvo Eso siempre me gusta Yo últimamente soy partidario Bueno, siempre he sido partidario De tener algo en frontlane Ya sea, pues, vanguardia, protector O luchadores Y algo de DPS DPS, que pueden ser francotiradores, artilleros Pueden ser asesinos, infiltrados Me da un poco igual Aunque prefiero que sean ranged Soy tradicional en ese sentido Aprovecho para recordar, mientras mato a estas hormigas cabezonas Que aquí debajo Me podéis decir cositas bonitas Que me dais Cositas bonitas en los comentarios, por favor Necesito cosas bonitas Mira, mira cómo se mueven las paticas Y si queréis que juegue alguna configuración en concreto También me lo podéis dejar Y supongo que dentro de mis posibilidades Pues lo iremos probando todo Además Es importantísimo Que me sigáis en las redes sociales Sobre todo en Twitter Donde hay sorteos A menudo Habituales Siempre hay algún sorteo activo De hecho Y en Twitch Donde hay mucho más contenido Y vamos a seguir Con la partida De momento Me ha salido doble Leona por ahí Pero se ha pillado ahí Tengo Tengo por ciber... Esto es ciber... No es crono, vale Crono cibernético Vanguardia Francotirador Nada Muy llamativo Un cibernético gigante Un arco curvo Cibernético gigante me gusta Voy a hacer una warmot O si voy a artiller Voy a hacer un rojo Fundamental Tengo que acercar a la cámara Por suerte la he podido Retrasar Y aquí tengo... Tengo una amiga Una amiga Poppy A ver si hay suerte Y me dan dinero Y puedo comprar esa Poppy Por una Poppy No va a pasar nada Pero... Estaría bien O sea, estaría... Estaría muy guay Tener a Poppy Y llevar doble Vanguardia Sería raro No poder llevar doble Vanguardia En las primeras rondas Contra jugadores Muy raro sería Prefería Obviamente tener a... A Kaylin al 2 Mirenito Bueno, hay una Chromie Doble Chromie Quintupe Chromie Cuadra Chromie Quintupe Chromie Shaxa Chromis ¿Por qué llamo a Poppy Chromie? De verdad Mira, mira Nivel 3 Poppy Nivel 2 Uy, cómo estoy Vamos a cambiar también Mordekaiser Y... Poquita cosa más Desgraciadamente No puedo subir nivel Y tener ahí A... 4 Sin embargo Tengo 2 de... Nivel 2 Lo que debería significar Ronda para mí Estoy guardando el Arco Crew Para hacerle Una... Guinso Es que un Verdugo No me mata Y desde luego un Portal No se lo voy a hacer Esto es un Zeke Tampoco estaría mal Hacer un Zeke Lo que pasa Es que tendría que tener Dos bichos juntos Y no me apetece Juntar los Francotiradores Por si acaso Este sí que tiene 4 Y tiene doble vanguardia Con un Lucian por detrás Bueno, no pasa nada Porque los míos aguantan Y tengo una Kaylin Que se apunta a Lucian Bueno, vale Te has quitado una de en medio Hace suerte Llega el escudo a Popis No No le ha llegado el escudo Pero da igual Porque Lucian se muere Y esta ronda Es mía Tampoco es muy... No me suele gustar Aunque Desgraciadamente lo hago Ganar las primeras rondas Debería provocar O intentar buscar Porque claro Perder así De entrada Recibe muchos puntos Muchos puntos de daño Tampoco Pero Buscar ahí Un Equilibrio Donde me quitasen pocos Pero perderse la ronda De hecho aquí no voy a invertir dinero No voy a subir No voy a rolear Y a ver si pierdo esta ronda Porque Pues es que ahora Las rachas también dan dinero Pues es que quiero poder elegir Íteme al principio Eso está bien Venga va Venga Vamos a subir Y vamos a poner Triple vanguardia Y una Kaylin de momento Poca cosa más Creo que lo más inteligente Quizá hubiese sido rolear En lugar de subir nivel Aunque subiendo nivel Jurería que me aseguro Más la ronda ¿Y cuándo? Es el Twisted Fate No haga cosas raras Y me aguanten Sí Se muere Twisted Fate Antes de tirar la habilidad Estupendo Esta ronda es mía Chí, chí, chí Hombre ya puestos A encadenar Pues encadenemos victorias Si hubiese perdido Si hubiese perdido la primera ronda Seguramente hubiese Intentado perder la segunda Y sacar itens al principio Al menos Mira aquí tenemos Una bonita Una bonita Mía La voy a poner lejos ¿Verdad? Supongo que es más inteligente Ponerla lejos Debería buscar algo En particular Hombre Leona Poppy Son nivel 1 Y Si voy a cuadra Francotirador Quizá debería subir A Kaylin No voy a buscar El siguiente turno subiré Y tendré otros Sí Está todo controlado Está todo controlado Excepto Que quiero que me llegue Vayne cuanto antes A mí Cuando voy a Francotiradores Me gusta llevar Vayne Y me gusta meter los ítems A Vayne Vayne es súper bueno O sea Le metes un fin infinito Unas últimas palabras Y una Ginso Y te hace lo que quieras Prácticamente Lo mal es que no tiene robo de vida Pero Si tienes a Ashe Y metes por ahí Otro celestial Ya tiene robo de sustain Solo la matan El problema De esta configuración Es que te llega una Syndra Y te revienta Eso que me suele pasar Cuando voy a Francotirador O Artilleros Me pasa más con Artilleros Que mata más lento Se divide el daño Ok Ítems Me va a llegar Poquita cosa Así que mejor ni mirarlos Que elijan lo que quieran No voy a tener Ginso Queda por ahí un espadón No hay guanteletes Ya no queda espadón Ya no quedan guanteletes No queda nada de nada Voy a coger la resistencia mágica Si llego Ya pa Perfecto Ya que tengo vanguardias Que llevan armadura De base de bonus Pues pondremos Pues pondremos resistencia mágica Toda la que pueda Siempre y cuando Tenga la posibilidad Y no me den la opción De elegir cosas mejores Mira Una popi por aquí Y Y Y Y Y Y Y Me voy a quedar con uno de impuestos Intereses No sé por qué Digo impuestos Si no son impuestos Y es pronto quizá Para meterle la resistencia mágica No sé todavía Cuál de mis vanguardias Va a subir más Bueno Pues nos quedamos Que no sea El curvo sin usar Un espadón sin usar Me gustaría Hacer un fin infinito Antes de hacer una sanguinaria Desde luego Sanguinaria no le veo Muchísima utilidad Sabes que cura un 45% Y se nota Uy Pito aquí Nuestro amigo Fed Que me mata Vamos Kaylin No tiene daño Kaylin No tienes daño Kaylin Vale Si tienes daño Bien hecho Mientras gane la ronda Me doy por satisfecho Estamos ya en más 2 Y El próximo turno Si sigo encadenando La racha Será un más 3 De base Perfecto Como no voy a tener No voy a llegar a los 20 Vamos a rolear un poco Y vamos a buscar Por ejemplo Tenemos aquí Vamos a poner a este Y si salís una B Me haría un favor muy grande Pero no quiero rolear otra vez Porque si aparece algo Que valga más de 2 Me voy a quedar sin intereses Y Prefiero No verme en esa tesitura ¡TESITURA! ¡TESITURA! Este tiene 76 de vida El pobre 80 80 84 Vamos bastante bien A mi me gusta O suelo Suelo intentar Ser fuerte al principio Tener un gran colchón Y quizá Soy bastante valencioso A la hora de ahorrar Girando de colchón Para tener un buen late Lo que no siempre me sale bien Porque El tema configuraciones No lo tengo tan claro Aunque dentro de poco cambiará Y como juego Más o menos habitualmente Aunque es rollo casual Todavía Un par de partidas Salías Que me juego Altify Tactics Quizá Si lo pillo Recién empezada La temporada Los cambios El parche Quizá puedo hacer cositas Un cachichave Ay, ¿por qué he comprado esto? Si es un artillero Y yo no quiero artilleros Eh... Lo podemos dejar así Whatever Con esta configuración Muy mal tiene que salir Para que no maten A los gigantes estos Que son como tortugas ¿No? No sé O tienen cabeza de pájaro Y son muy raros Estos bichos Necesito Guantelete Y... Barri necesariamente grande Por favor Bien Un guantelete Estupendo Para Una vara Una vara Una vara Me vara Me vara Oh, Dios mío Que tengo superpoderes Y encima un legendario Por aquí Extra Que me viene un ítem hecho Que no sé a quién Se lo voy a poner Madre mía Esto ha sido maravilloso Absolutamente maravilloso Ahora bien No me llega Ni un bicho ¿Y esto? Uh Si yo puedo tener ahí Cuatro duples Vale Eh... No voy a rolear Vamos a meterle Ginso Y le voy a meter también El fiel infinito A nuestra amiga Y el eco de Luden Aquí se lo pongo Se tiene 80 de mana 90 Se lo voy a poner Allí Y se le coge de Luden Esperemos que me aguante Si no Lo venderemos También he puesto Las cosas aquí Sin fijarme demasiado Por En previsión De Si llega el momento Y tengo otras Otra que Y por aquí A nivel 2 La puedo vender Y cambiar los ítems A otro saco tirador Que me convenza más Como por ejemplo Bane O Otra que ya Bane Estos ítems Si A lo mejor el fiel infinito Para Para Gin Está guay Pero no le voy a meter Una Bills a Gin Una escala suficiente O sea Sigue pegando la vida La velocidad Y el daño que escala Es nulo Es tontería Muy buena racha Buenos ítems A pedir de boca La cosa Funciona Donde se invertir Algo de dinero Por si acaso Pero que podría Que podría hacer Voy a rolear una vez A ver que sale 12 y meto Que Merece la pena No No Me la voy a jugar así A ver Tengo aquí Una guinso Más fiel infinito Eso está muy bien La única posibilidad De que pierda la ronda Así como voy Tan sobrado Es que haya Un blitron aquí Oh vaya asesinos No hay blitzcrank Y no más asesinos Infiltrados Son asesinos Ahora bien A mi no me engañan Ahora bien Hay un rojo por allá Y Tenemos Nada Claro que la ganamos Echemos Chichich Estamos en racha Esto es lo malo De los artilleros Por mucho que le pongan rojo Y que disparen De vez en cuando a varios Están bajando las vidas Poco a poco Pero a todos Y O te sale Muy muy bien O te sale muy mal Porque se te quedan Demasiados vivos Yo creo que han perdido Bastante fuelle Los artilleros Me gustan Lo que pasa es que Los combines Con algo Más decente Nada bueno Una Kaylin Por aquí Me ha roleado otra vez Vale A ver como Los hemos sacado Por ahí Y Lo voy a dejar así Invierto algo De dinero Pero sin pasarme Podría haber Ahorrado esta ronda Entera Pero bueno Quizá Mordekais A nivel 2 Supondrá la diferencia El maldito Darius E infiltrados Oh dios Esta ronda Esta ronda La voy a perder Me van a matar A Kaylin Y con un Darius Tanto bicho Nivel 1 Esta ronda La pierdo Como odio La rana La rana Es al timbanki Y más Han quedado Muchísimos vidos Y todo Todo la vida Que no había perdido Hasta el momento Me la ha quitado El maldito Covid Este 19 Que clase de elementos Se ponen de nombre Esto De verdad O sea Tu estás En mi mira Que lo sepas Con esas pintas Te voy a dar Para el pelo Este ha sido Un desastre Me ha quedado 13 de vida Con la tontería No se volverá a repetir Porque voy a cambiar A Kaylin De sitio Y además Haremos otras cosas No se que cosas Todavía Pero ya haremos Una posible Warlock Un posible Colmillo Y Velocidad Que también Me vendría bien Para hacer Un De hecho Va a ser mi prioridad Para hacer Unas últimas palabras Últimas palabras Eso sí Me hace matón con telete Y necesito Subir a mis francotiradores Sobre todo Tener a Vayne A poder ser Mira aquí tenemos Un caravanguardia Bonito Bonito Que de hecho Lo voy a poner aquí Este ¿Cuánto pide? 150 Es mucho Y necesito De verdad Necesito Que me venga Que me venga Más francotiradores Así No sé Yo Como Es decir Vamos bien Contra todos Creo Excepto Contra La que va Primero Por Dios Espera 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 Esta chaya Es potente No es ninguna tontería Conseguimos Que tarde Vale Vale Armadura Hace su efecto No tiene últimas palabras Y se va a arrepentir Si haces una bicha Así Me tiene últimas palabras De verdad Últimas palabras Es súper bueno Súper bueno Sobre todo En todo lo que no sea artillero Porque los artilleros Tienen más daño De base Digo los francotiradores Pero los artilleros Y el espadachín En este caso No O sea Hay que meterle ahí Últimas palabras Últimas palabras Esto es muy desastroso No me están llegando Artilleros decentes No sé cómo va a estar Si no me toca Contar el primero Hasta que esté preparado Me he ido más daño Para eso Y al final Sí que voy a ir A lo clásico Probablemente Cuatro artilleros Cuatro vanguardias Últimamente Estaba intentando Solo Quito Quito con el daño repartido Esto Pederos artilleros Trovo de vida ¿Queda alguno? Sí Me queda ahí El pesado De El rea Que se muere Vale Arroja El reón de la gana Y lo que os decía Se quedan demasiado vivos Por la configuración De artilleros Últimamente Soy más partidario En lugar de ir a Cuatro artilleros Cuatro Fancotiradores O cuatro artilleros O cuatro DPS De un tipo Diversificar Cerdos y dos Mira aquí Llega una Bain Bain me gusta Me gusta Más que Timo Es raro Pero sí Ya tengo los cuatro artilleros Por cierto Si me tocase un par De Jace Eliminaba Probablemente A Leona Y metía Es que Jace es agresivo Pero necesito El doble crono Aprovechando Que solo hay un vanguardia Con un crono Y que solo hay un artilleros Con un crono Uh Que malos objetos Ahora Lamento Este se lo voy a poner A Leona Porque creo Que es la que voy A Dejar de lado Es muy probable Informando Nautilus No merece la pena En algún sentido No pe Cambiaré a Leona Es que A Poppy La tengo muy avanzada Si no la tuviese Una avanzada Me lo pensaba Pero Bueno Tengo otra avanzada Normalmente Debería Poder llegar A tener A tener A nivel A nivel En 3 Bueno Ahora el objetivo Es Intentar subir A Jace Y a Wukong Y cambiar A Leona Metiendo Dos artilleros Más Ojito Esto está justo Esto ha estado Bastante justo Me iré Subir a Vayne También Por cierto En cuanto me llegue Mira aquí Mira aquí Mira aquí Aquí está la Leona Por las previsiones Que os había dicho En cuanto me llegue Una de estas Voy a hacer esto Es un poco pronto Pero Más vale pronto Que nunca No tiene sentido Eso que he dicho Pero ya me entendéis No me entendéis Pero da igual No sé si a nivel 1 Tendrá daño suficiente Pese a los objetos Ya veremos Ya veremos Y he vendido a Leona Y en realidad Me va a sobrar un sitio Podría ir a una configuración De 10 Con 6 guardias He sido bobo Nada Voy a guardar Los últimos espacios Que tengo Este es nivel 1 Lo han matado Los malditos artilleros Ya pierdo la ronda De mucho Me he precipitado Todavía no estaba preparado No he preparado Para hacer ese cambio Heck He perdido rondas Y me han costado Mucha vida En dos rondas He perdido 27 de vida Vale Ya tengo a Jace Por aquí Y Necesito Y en el lugar de Asha No A tomar por saco Si vamos a hacer eso Y así tengo La capacidad De ganar 20 veces Por cierto Debería meterme Me ha tocado Contra el COVID Asqueroso Y encima va Esta configuración Asquerosísima Contra la mía Porque el robot Mata a los vanguardias Más o menos rápido Por suerte Está haciendo Un buen focus Mis amigos Se puede hacer Lo malo es que Tengo a Vayna Muy bajo nivel Ese robot Ya debería estar muerto Mira los críticos Son súper tristes Y me faltan Últimas palabras Se falta muchísimo Vale A este le voy a ganar A la larga Cuando tenga Últimas palabras Y Vayna El 2 Le gano Y No hay guantelete Vale Si no tengo guantelete Necesitaba cinturón Que tampoco hay Pues vamos a pillar Un espadón Remedio Podría Podría Coger una varilla Necesariamente grande Y buscar Hacerle Uy hay una popi Hay una popi Con espadón Que me da una popi Nivel 3 Le sobra el espadón Pero Total Espadón Que voy a hacer con él Podría ser un filo infinito En realidad Para Jin En un futuro Pero ve Que se lo lleve popi Le haremos un A Sojin O no Le haré una Cuadra Cursable pistola Justamente Venga Vamos a poner esto así Espérate un segundo Esto es un Zeke No sé si me voy a arrepentir De tenerlos juntos Pero ve Ahí va el Zeke Al menos saco rendimiento Saco rendimiento El espadón Este pobre no tiene nada No sé quién es Pero Ah vale El de El de la Chaya Eso sí Necesito subir a Vayne Antes de que me vuelva a tocar Contra el virus Chungo El virus Chungo Por favor Un par de Vaynes Un par de Vaynes Y no es mucho a pedir Que comiencen los gritos Muy mal Vamos Si le voy a tener a Vayne A nivel 1 Contra que da ranas Esta ronda toca ranas Y me tiene que salir un guanteletis Si me sale un guanteletis Subo a Vayne al 2 Ya está Ya estoy ahí Capacitado Para hacer cosas buenas Bonitas Que no baratas Un momento Esa volta invisible Está para mis ojos Rápido Matad Dios Está a nivel 1 Y le cuesta la vida Matad Con Vayne a nivel 2 A estos me los hubiese comido Es que la necesito A nivel 2 Por favor Jueguesito Jueguesito ¿Dónde está mi Vayne A nivel 2? Jueguesito Dame Vayne ¿Qué asistoso es esto? Si no subas a Vayne A nivel 2 Y no me toca un guantelete Se acabó la suerte Os lo voy adelantando De aquí tiene que salir Un guantelete Imprescindible Vamos Ese guantelete Si no Me habré precipitado Metiéndole el arco Que le saca rendimiento Hasta ahora No me está valiendo Ni un ítem Vamos Guantelete Guantelete He tenido suerte Ya me vencerás La próxima vez Debemos seguir presionando Una candelunan Venga va Vamos a hacer esto así Y voy a coger ashes Por si acaso Es que necesito a Vayne Sin Vayne Voy a bajar un poquito El loro Buscando a Vayne Ay no hay Vayne ¿Quién tiene mis Vayne? ¿Qué es esto? Esa es la copia de alguien ¿Ya se ha muerto gente? Si se ha muerto gente Es que con Vayne a nivel 1 No voy a poder ni ganar estos Hace muy poquito daño Y tiene muy poca vida Voy a gastar creo Voy a ir a configuración de 9 Y meteremos algo Estilo Pues no sé No sé que meteremos Pero necesito Que saca a Vayne Es que lo necesito Estoy por cambiarla Vas por saco Vas a hacer ashe Ashe carry Ashe carry Vale Vamos a poner esta así La protegemos Y ahora pensamos En el número integrante Que será algo legendario En serio Me salta aquí Justamente Le pega a Ashe Lo estamos viendo esto Tiene que ser algo celestial Tiene que ser Lulu Si veo a Lulu Pillo a Lulu Si Porque si no Es que subir algo Celestial No tiene sentido ahora De nivel tan bajo Una Lulu Necesito Y así Tengo el robo de vida Es una buena idea Me parece Me parece correcto Voy a llegar a nivel 3 Como un rekaise Con la tontería Esta no la voy a subir Así que no voy a comprar Vamos a ponerlo un poco más Hacia la derecha Necesito una Lulu Ahora Subo a nivel 8 Y ya tengo celestial Que no tengo últimas palabras No me arrepiento Dios mío Nar El super poderoso Vamos a ser Vamos a ser No se que lo va a ser mi tiente Que desastre Ha reventado este Creo que hay que centrarse En mitigar pérdidas Tengo que quedar entre los cuatro primeros Y ya está Ahora cojo de los primeros Tengo aquí una Vinso Que más tengo un sablepistola Sablepistola ¿Para quién? A Timo ¿Por qué no? Podría haberle Hay una Lulu Con gorrito Hay una maldita Lulu Con gorrito Estoy tociego Que el gorrito Dentro de lo que cabe En Lulu Supongo que le da Que dure más La polimorcia Imagino La cosa que gorrito Era lo de menos En ese caso Aparecerá Lulu Ya veréis Ya veréis Ya veréis ¿Qué tenemos? Fuera Voy a subir Es complicado Que aparezca Lulu Pero bueno Esto va a ser para Timo Y Timo Te voy a poner aquí Y a ver si Aparecemos de Kaiser también Uno de estos tres Cualquiera Me vale ¿Y qué meto yo? Doblemos de Kaiser ¿Por qué no? He ido Lulu No sé si llegará No sé si llegará Pobre Jin ¿What? ¿Qué ha sido ese empujón? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? No he entendido ¿Qué ha sido ese empujón? De verdad que no lo he entendido ¿Eh? NAR no empujó tan lejos Me empujo a los bichos De aquí Hasta aquí ¿Qué cojones? Espero no arrepentirme He acertado He acertado totalmente Al vender a Mordekaiser No sé si os habéis dado cuenta Eso sí A Lulu no se la ve Por ninguna parte Se la ve aquí Hija de Paige El robot Venga Ache Ya cae eso Madre mía Como carga Vamos Ache Vamos, vamos, vamos Estoy dentro todavía Estoy dentro Sí, sí, sí Sí Ya os he dicho Que a este le ganaba Hay que aguantar Un par de rondas más Como mínimo Creo Ya estoy dentro de puntos No, hay un tío Con dos de vida ¿Qué necesito yo? A Lulu Única y exclusivamente No, Hanna no Lulu Cheraz no, Lulu Al fin no voy a subir a Echo Y aquí llega una Vayne Vayne La heroína más escasa Mira Un verdugo Un verdugo de gigante Hasta aquí se la pongo Lo voy a poner a Timo Yo creo Ay, que hay dinero Espera Lo ganáis todavía Mierda Mierda No me ha dado tiempo Se la pongo a Timo Y lo dejo así Cambio a Jhin Por Kaylin Separo a Timo Muy claro Esta colocación No me convence nada Pero Ya está hecha Ya está todo el pesca vendido Seré capaz de aguantar esta ronda Si aguanto esta ronda Diría yo Mira Y encima no estoy contra el L2 de vida ¿Quién es? Tiene No me gusta No me gusta Aurelien por ahí Vale, vale, vale Matata Aurelien Matata Aurelien No 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 me lo creo Lleva gorrito Para que se cure infinito Aquí Nuestro amigo G Todo el mundo con G Y el cañón Que asco Cuando ven una cosa Copio, copio, copio Copiosco Copiosco Capiusca Con la tontería Hubiese podido subir a Gin y todo Vale Vamos a mover un poco esto Así 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 Ok Es la hora de la verdad De aguantar esta ronda Que me tengo que contra el COVID este No Claro que va contra Abby Chungo Todo el mundo lleva malditos aureliones Y partilleros Bueno, esta no la veo tan mal Mierda Si la veo mal Que me han matado ahí Mi main DPS Aún así Dios Dime que el otro ha muerto antes Por favor Quinto puesto No Tenía más mala suerte Con las Bain De verdad Que Bain es mucho mejor Carry que De los francotiradores De las francotiradores Y las Ires Es la que más me gusta Mejor Bain que Gin Que Ashes Tenía mala suerte Con una Bain de nivel 2 Al principio Que no es algo muy raro Hubiese podido hacer cosas Más moronas Y no ha salido A la LULU Y he hecho una configuración Demasiados poco Demasiado poca gente Quizá Debería haber diversificado Cuatro artilleros Muy plana Bueno A veces se ganan Puntos Y otras veces se pierde Pero este juego Siempre es divertido Odio Los robots Los robots revientan Aunque me gusta hacerlo Cuando es una galaxia pequeñita Espero que os haya gustado Y que tengáis Un buen día Tarde o noche Lo que os toque Como siempre Nos vemos En el mini cuadrilátero De las mini leyendas Si es todo mini Mini chao Mini chao Bye